Señores y señores, cruzando para dirigirme hacia mi pueblo, pequeño Catán, me topo con esta chulada y hermosura de gente, con sus fiestas y tradiciones, con la música de charanga, acompañando a todo este gremio, que se va a ir y se vaya a situar en algún lugar, en alguna casa, que sale de la iglesia o de la campilla, de este municipio, es Tequit de Regil, Tequit Pueblo, La Pilla, es otro lugar. Por allá, ahí están las voladoras, mis hermanos, buenos días, ¿dónde está? 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 Estoy invitado, tengo que tener invitado. ¿Dónde está la salida? Estoy grabando eso, porque me estoy dirigiendo también a mi pueblo, Tequit de Yucatán, que son tocayos, aquí es Tequit de Regil, y mi pueblo, Tequit Pueblo, Tequit Pueblo o La Pilla de Tequit. Exactamente. Son, ahí está la capital de la guayabera, ahí está. ¿Cuántos voladores van a revisar también? Una gruesa, que vale 12 docenas. ¿12 docenas? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le dicen? Una gruesa. Una gruesa, 12 docenas. ¡Hijo de su! Ahí está, pues mira, la sesión se está, ellos lo están armando, ellos lo están organizando, y también está con su fiesta tradicional, ¿Cuándo va a terminar la fiesta tradicional aquí, mi estimado? ¿Cuándo empieza? No, ya está, hoy termina. Hoy es el final, tú cierras con ese gremio. Sí. El cierras con ese gremio de la fiesta tradicional de este equipo de Regil, ¿no era mi estimado? Sí. Ahí está la charanga por allá, que están allá, pues, esperando su turno para poder seguir y continuar a esta hermosa gente. Y ahorita vamos a ver que nos podemos dirigir allá donde está lleno. Ahí está toda la gente preciosa y chula. Este, Tequid de Regil, señores, y sus fiestas tradicionales. Les te presento a todos los de mi libro que están. Ahí está, ya empezaron a botanear, ya empezaron a tomar la meridia, y una lata como verán, mi estimado. Salud, pero con una bien, ya verán. Aquí quiere mandar saludos por allá. ¿Cómo se llama tu papá? Mario Canul. Mario Canul, de aquí, de Tequid de Regil. Ahí está. Es él, Mario Canul. Un fuerte abrazo para Mario Canul. Ahí vas a seguir mis redes, Tony Becerro. ¿Ya me sigues? Yo le consigo una Ranger. Ahí está, sí me conoce, sí me conoce. Pues ahí está, abriendo audiencia en todos los lugares. ¿Verdad, mi estimado? Ahí lo checamos. ¿Ya te conseguí una Ranger? Sí, yo lo consigo. Ah, perfecto. Ahí está. Está pendiente de mis redes. Ahí está. Vamos a ver dónde está dirigiendo este hermoso gremio, señores. También te invito a que vayas a mi tierra natal Tequid Yucreján, que empieza el 19 y 20 de octubre. Ahí vamos a estar también poniendo las fechas. Porque esta hermosa gente, así se celebra, así se celebra, señores. Miren cómo está. Cómo está. Cómo se llena la calle de gente. La gente que sigue esas tradiciones. Que sigue, que sigue, pues eso se ve. De que enorgullecen a la tierra más que nada del paisaje. El venado que es el estado de Yucatán. Estamos en Tequid de Rejil. Estamos, señores. Si tú vienes y quieres conocer este hermoso lugar con sus haciendas, con sus hermosos lugares y su gente cálida también, que participa en todo momento. Pues te recuerdo que en Tequid de Rejil, puedes salir del periférico de México de Yucatán en la calle 42. Por los soldados. Por allá puedes salir. Y esta calle te dirige hacia acá y llegas y tú vas con este maravilloso lugar. Tequid de Rejil, que también es mi paso para que yo me vaya hacia mi pueblo. Es la capital de la Guayabera, Tequid, Yucatán. Ahí está. Son los tocayos. Son los tocayos de nombre. Pues ahí te lo estoy presentando, señores. Vámonos rápidamente a Charanga. Te digo que estás con mi amigo Tony Becerro. En los mejores eventos. Yo la verdad no me invitaron, pero estoy cruzando para ir hacia mi tierra. A mi tierra, la capital de la Guayabera. Y me topo con esa maravilla preciosa de la gente que participa en este hermoso gremio. Que hoy finaliza desafortunadamente la fiesta. Pero bueno, hay en diferentes lugares aquí en este hermoso estado de Yucatán, señores. Que es como no, lo que caracteriza también a la gente que pues participa, ¿no? Participa a todos los eventos, a todos los lugares. Ahí está la Charanga, señores. Buena música. Buena música de la Charanga acompañando este gremio, señores. Como no. Agradezco a toda la gente maravillosa que nos está viendo. Que nos está compartiendo. Que nos está compartiendo los comentarios. Que es lo que les gustaría que yo les comparta. De esa maravilla de Yucatán, señores. Pues me despido con un cordial saludo. Tu amigo Tony Becerro. Presente en los mejores lugares de Yucatán. De mi tierra querida, señores. Nos vemos hasta la próxima. En un siguiente video. Youtube, Facebook e Instagram. Como Tony Becerro. Nos vemos hasta la próxima.